Vas a acordarte de mí Aunque quieras olvidarme Siempre estaré junto a ti Por muy lejos que te marches Vas a acordarte de mí De mi risa, de mis bromas De mi manera de ser De mi mundo, de mis cosas Vas a acordarte de mí Porque he sido para ti Cada minuto, cada instante Mucho más que buena amiga Buen amante Compañera, he sido siempre Inseparable de ti Vas a acordarte de mí Y hasta mis locuras Vas a echarte menos La ternura de mi voz Cuando estés en otros brazos Cuando te hablen de amor Y te ves en otros labios Vas a acordarte de mí De mi risa, de mis bromas De mi manera de ser Y mi mundo, de mis cosas Vas a acordarte de mí Porque he sido para ti Cada minuto, cada instante Mucho más que buena amiga Buen amante Compañera Compañera, he sido siempre Compañera, he sido siempre Inseparable de ti Vas a acordarte de mí Y hasta mis locuras Vas a echarte menos La ternura de mi voz Y de mis besos Sé que nunca encontrarás En otros besos La ternura de mi voz